Hola amigos, hoy tenemos aquí dos verdaderas joyas, tenemos aquí esta tostadita que es una Stratocaster de 1969, 100% original, y esta otra que es una Stratocaster de 1972, también 100% original, además está en una condición casi de museo, es como casi ir a la tienda, y estas dos guitarras que se llevan tan solo tres años entre ellas, son totalmente diferentes, y en este vídeo vamos a ver qué hizo cambiar a estas guitarras en un periodo tan corto de tiempo, vamos a ver por qué. Bueno, 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 pues esto es 1969, Fender ya había sido adquirida por CBS, la compañía de discos, y ya se habían producido algunos cambios, como por ejemplo la pala esta más grande, que pusieron a partir del 66, cuando CBS cogió el control de Fender, y le hicieron más grande para que se viera mejor en un escenario y ponerle un logo más grande. Estas guitarras se parecen bastante a las de Leo Fender, pero ya habían empezado a pasar, aparte de lo estético, que también puede afectar un poco al sonido, cosas importantes, y era que en el año 67 empezaron a barnizar las guitarras con un tapaporos de poliéster. Hasta ese momento, en la era Leo Fender, Fender siempre barnizaba toda la guitarra en nitros, tapaporos nitro y barniz nitro, pero en el 67 empezaron a usar poliéster de tapaporos y encima una capa de nitro. Este, el poliéster tiene un efecto radical en el sonido, es mucho más duro que la nitro, y el sonido se abrillantó, el peso subió, pero bueno, por decirlo así, en estos primeros años, que le daba un poliéster del 67, la capa era finita, de hecho ahora lo podéis ver aquí, que era muy finita y básicamente no debía de afectar tanto al sonido, pero ya en los años 70 pues empezaron a aplicarle unas capas gordísimas y éstas pesan bastante más, son mucho más pesadas y claro, todo esto afecta al sonido. Además del tapaporos de poliéster, una diferencia importantísima que sucede en el año 71 es que le empiezan a poner el ajuste del alma ahí, en la pala, en vez de aquí, en el talón del cuerpo, y eso se le llama balas, por el parecido que tiene. El cambio de la bala ahí también puede tener una afección sonora porque es una pieza no solo esta pesada, sino el anclaje ahí, y antes iba por aquí, y cambiar peso de aquí a aquí pues tiene una afección en el sonido y le da un poquito más de sustain. Aparte de la bala, en el año 71 también empiezan a ponerle la cola de mofeta esta a todos los mástiles, mientras que la de los años 60 no la tenía. Así la veis. Y bueno, eso también podría tener una pequeña afección porque se supone que es una pieza de otra madera y en el medio algo afectaría la resonancia. Y bueno, esas así son diferencias importantes. Luego también, si os fijáis, lástima que los dos colores son distintos, podréis ver que los contornos del cuerpo cambian. Esta blanca es más voluminoso, hay más musculosa y en cambio esta es más finito, es como más esbelta. La de los 60 y la de los 70 es como más gordoncha. Y otro cambio importantísimo lo tenemos aquí en la trasera y es el cambio de la placa de cuatro tornillos a esta de tres. Desconozco el motivo de la de tres, les parecería más elegante y está muy tosca, pero bueno, los tres tornillos pues agarran peor el mástil y tendría seguro que una afección sonora. Además, en ese año también en el 71 empiezan a poner lo que se llama un microtilt, que es un ajuste del ángulo del mástil que hace que puedas pivotar el mástil así o así. Se hace ahí por ese agujerito y se mete una llave y el mástil pivota. Lo que pasa que al hacer eso le metes aire y luego también por dentro llevan una pieza metálica gorda y todas estas cosas afectan al sonido. A partir del 67 la parte de atrás del mástil las empezaron a pintar también en poliéster, este barniz. Al principio pues lo hacían bastante finito, pero ya en esta época del 71 empiezan a dar capas cada vez más gordas de poliéster al mástil y en guitarras como esta que son de arce y que Fender pintaba encima de los trastes, pues es que literalmente los entierran. Esta guitarra no se ha tocado nada, están los trastes como salieron de fábrica y es súper incómoda el bending en ella, cuesta un montón tocarla y es culpa de que aparte que el traste no es grande, encima lo enterraron un capón de poliéster. De hecho el cliente estaba pensando en retrastearla, pero una guitarra que está conservada como esta pues no la puedes tocar nada. Esta está de colección total. Y otro cambio fundamental en el sonido, este es el no sé si el más notorio de todos los que he hablado, es el puente. Esta del 69 lleva el puente tradicional de Fender que eran selletas de latón doblado, así con la forma finita y dobladas, y el bloque era de acero. Y en el 71 pues abarataron los costes y empezaron a usar este puente que es, no solo las selletas son de calamina, la calamina es distinta al acero, es un metal hecho en molde y tiene un sonido que no suele gustar. Y la selleta es maciza porque se hacía en molde la selleta y el puente y el bloque todo a una era también de calamina. De hecho estas guitarras dan muchos problemas, la palanca del trémolo se pasa de rosca, mientras que en las antiguas no. Y esto es un para mí el peor detalle porque suena tan distinto una 72 que una 69. Y esta para mí es la clave. La buena suerte es que se podría cambiar por uno de ese estilo y sin hacer daño al valor, pero bueno, esta guitarra estando así pues no la vamos a tocar. Y esa es la, para mí, la cuestión posiblemente la más importante, aunque las otras también hacen el cambio de sonido. Respecto a las pastillas, del 69 al 72 no cambian tanto y son muy parecidas, así como la electrónica, no hay todavía ningún cambio. Después a finales de los 70 sí que ya empiezan a blindar y hacen otras cosas que también afectan, cambian las pastillas, los imanes también cambian, pero se diría que la electrónica de esta y de esta pues son prácticamente parejas. Las clavijas se mantuvieron, eran las mismas. Perdón, esta va así, hay que tener cuidado con ellas. Las clavijas pues son las mismas en las dos y no cambiaron. Creo que estas se las fabricaba Schaller ya, a Fender. Así que vamos a escucharlas un poquito, excepto que estas de Arce, que lógicamente también afecta al sonido, pero vais a ver que ni se parecen, ¿no? Esta es mucho más brillante y sintética y esta es un poquito más cálida, ¿no? Aparte del diapasón, perdonad, pero no se puede encontrar un día así. Y las dos molan, sin duda. El sonido este de los 70, pues se podría decir que, fijaros, pues fue el que emplearon Blackmore, Malmsteen, tanta gente de hard rock, les sirvió esta guitarra, ¿no? Más sustain, más... una guitarra menos dulce, pero más agresiva. Y bueno, pues se puede decir que las estatuas de los 70, aunque valen mucho menos que esta, pues son un sonido sin duda maravilloso también, pero bueno, el precio es mucho mejor, el sonido ya el que os gusta a vosotros, pero bueno, vamos a escucharlas un poquito. Y bueno, vamos a escucharlas un poquito más rápido. Y bueno, vamos a escucharlas un poquito más rápido.